Oña Rosa Rivera en una llamada, pues ella dijo claramente que Chiquis sí se había acostado con el esposo de su madre. De que Chiquis estaba diciendo que fue antes y le digo, ¿tanto peleaste por nada? Siempre fue una relación de respeto. Mi padrastro, yo le decía a Pops, jamás, jamás le haría eso a mi madre, jamás. Todo sale a la luz, dice la palabra de Dios, que todo sale a la luz y todo saldrá, claro que sí. Claro, siempre lo he dicho, pero mucha gente tenía sus ojos cerrados, vendas apretadas. Doña Rosa Rivera revela el acostón de Chiquis con su padrastro. Fue durante la emisión conducida por Gustavo Adolfo donde Doña Rosa Rivera estuvo a través de una videollamada, el mundo del espectáculo ha estado plagado de controversia, ese y uno de los episodios más debatidos ha sido la supuesta relación entre Chiquis Rivera y Esteban Loaiza, el exmarido de su madre, Jenny Rivera. Este tema ha vuelto a surgir en los medios, despertando el interés del público una vez más gracias a una reciente entrevista con Gustavo Adolfo Infante. La señora expresó de manera explícita que Chiquis efectivamente mantuvo relaciones íntimas con Esteban Loaiza, el esposo de su madre. Esta revelación causó gran conmoción, dado que provino de la propia abuela, otorgándole un peso significativo. ¿Cómo afectará esta revelación a la relación entre Chiquis y su familia? ¿Se abrirán nuevas discusiones a raíz de estos eventos? Sin embargo, Elisa Beristain, conductora del programa Chisme No Like, dio a conocer el audio en el que Doña Rosa, con sus propias palabras, confirma la veracidad de lo ocurrido con Loaiza. Esto es impactante, ya que no es equiparable a que lo afirme cualquier individuo o periodista, le es la propia madre de Jenny Rivera quien lo expone de esta manera sobre su nieta. De acuerdo con Elisa Beristain, no es apropiado írsele encima a Chiquis, sino más bien ser imparciales. Se enfatiza la importancia de comprender que Doña Rosa mostrará apoyo a sus hijos, considerando los diversos desafíos que Rosy y Juan han enfrentado con respecto a Chiquis. Es triste y lamentable que la abuela esté revelando esta situación, aunque es cierto que la verdad debe salir a la luz. Reflexionemos sobre cómo se sentiría Jenny desde el más allá al escuchar a su madre hablar sobre su nieta, a quien se dice que cuidó como a su propia hija. Ya sea que haya ocurrido o no, es doloroso que la abuela se exprese de esta manera tan contundente. Rápidamente los fans reaccionaron a esta noticia, y estos fueron algunos de los comentarios, ya que saquen el video y se acaban los rumores y toda la familia va a descansar hasta la misma Jenny porque no la dejan descansar en paz. Bravo a la tía. Al fin alguien sensato. Por favor si la mamá se fue de enemiga de su hija es por algo. Por otra parte, la hermana de Doña Rosa sale en defensa de Chiquis y emite un mensaje claro y contundente instando a su hermana a desmentir el rumor relacionado con Chiquis y Esteban Loaiza. Es importante recordar que desde hace varios años, diversos medios difundieron un rumor que insinuaba una supuesta relación entre Chiquis Rivera y Esteban Loaiza, su entonces padrastro. Sin embargo, estas especulaciones nunca fueron confirmadas. Ahora, este escándalo ha resurgido, y una figura más se ha pronunciado al respecto. ¿Cómo afectará esta solicitud de Pita Saavedra al ya complicado conflicto familiar? Se trata de nada más y nada menos que Pita Saavedra, hermana de Doña Rosa, quien hizo una importante petición a través de un video, pues en medio de la disputa familiar volvió a sacar a flote aquel conflicto. Esto luego de que la ex de Don Pedro hiciera unas fuertes declaraciones. A través de su programa, Chiquis Rivera, la artista decidió abordar la estrecha conexión que compartía con su madre, la cantante Jenny Rivera. En el podcast, Chiquis and Child, rememoró cómo Jenny optó de repente eliminarla por completo de su vida. Esta drástica decisión se basó en la creencia de que su propia hija había mantenido relaciones íntimas con Esteban Loaiza, quien era su esposo en ese momento, y el padrastro de los hijos. ¿Las declaraciones de Chiquis en su podcast agregarán más tensión a la situación? No obstante, ningún miembro de su familia estaba dispuesto a abordar ese tema. Nadie quería mencionar nada sobre Chiquis, ya que, como sabemos, Jenny Rivera poseía un carácter sumamente fuerte. Cualquier posibilidad que Chiquis tuviera de conversar con su madre y aclarar las cosas se desvaneció por completo el 2 de octubre. En un restaurante, ella leyó el correo electrónico, pero ni siquiera logró terminar de leerlo, lanzó su celular y se apresuró rápidamente a la casa de la reconocida mariposa de barrio. ¿Existió la posibilidad de reconciliación después de ese abrupto distanciamiento? No obstante, en ese instante, todas las cerraduras de la casa ya habían sido cambiadas, y Chiquis no tuvo la oportunidad de acercarse. En su podcast, Chiquis rememoró el día en que no pudo ingresar a la casa de su madre, y tras varios intentos, se desató en llanto. En ese momento, buscó consuelo llamando a su hermana Jackie Rivera, esperando alguna respuesta, pero tampoco recibió contestación. Chiquis intentó de todas las formas posibles comunicarse con su madre, pero Jenny Rivera había modificado su número, correo electrónico y hasta la había bloqueado en su cuenta de Twitter. ¿Cómo impactó emocionalmente a Chiquis el hecho de no poder ingresar a la casa de su madre? Chiquis afirmó que la persona que le comunicó a Jenny sobre los aparentes encuentros íntimos entre su hija, y su entonces cónyuge fue una mujer que se incorporó a su vida meses antes del suceso. Subrayó que posee pruebas que desmienten los argumentos de su madre. La, diva de la banda, llegó a sospechar, basándose en las grabaciones de seguridad, que su hija estuvo en alguna habitación de la casa con Esteban Loaiza. No obstante, Chiquis disponía de grabaciones de estas cámaras de seguridad que evidenciaban que estaba en su habitación, manteniendo una conversación telefónica con su primo Juan y su novio. Chiquis compartió que intentó explicarle a su madre en repetidas ocasiones, pero ésta simplemente no estaba dispuesta a escucharla. ¿Qué repercusiones tendrá en la relación familiar después de estas pruebas presentadas por Chiquis? La también artista tuvo que someterse a terapia para afrontar las acusaciones y señalamientos de su propia madre. La recomendación del experto fue que debía seguir adelante como si su madre, es decir, Jenny Rivera, como si la hubiese perdido. Básicamente, su terapia consistió en afrontar el duelo por la pérdida familiar. Esto ocurrió poco tiempo antes de que la intérprete de La Gran Señora perdiera la vida en un trágico incidente aéreo, en un avión privado. ¿Qué opinas sobre la sugerencia del terapeuta y cómo crees que esta experiencia influyó en la relación entre madre e hija? Asimismo, varias figuras cercanas a la familia Rivera, incluyendo a Abigail Rivera, hija de Lupillo Rivera, y Gabriel Vázquez, manager de Jenny Rivera, ofrecieron versiones contradictorias sobre los hechos. Mientras que Abigail, la prima directa de Chiquis Rivera afirmó haber visto pruebas de la supuesta traición, Gabriel Vázquez, ex-manager de Jenny, está convencido de la inocencia de Chiquis, ella era muy desconfiada e insegura de todo y de todas, declaró refiriéndose a La Gran Señora. En una reciente entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Chiquis Rivera confesó no haber engañado a su madre, sé que ella lo sabía, muy en el fondo, si no, me hubiera dado un puñetazo, fueron las palabras de Chiquis, quien aseguró firmemente que jamás le haría eso a su madre. Además, reiteró el apoyo de sus tíos Juan y Rosy, quienes siempre la defendieron de las acusaciones. En el fragmento de YouTube, Chiquis aclara categóricamente que nunca mantuvo una relación con Esteban Loaiza. Esta negación busca poner fin a las especulaciones que han perseguido a la familia Rivera durante años. Y aunque la relación entre Chiquis Rivera y Esteban Loaiza sigue siendo un tema de debate, Chiquis busca cerrar este capítulo de especulaciones y rumores para poder continuar con su vida. Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.